Y bueno, hemos estado hablando, pues, ¿no?, de la, de los Chachapoyas, de donde surgen, ¿no?, en la selva norte, ¿no?, entre los ríos Guayaga y Marañón, surgen ahí muchas etnias, muchos pueblos o muchas, muchas comunidades, ¿no?, pero el que más destacó fue, pues, Chachapoyas, ¿no? Bueno, también sabemos que aparecen en el intermedio tardío, el periodo en el cual aparecieron culturas regionales, ¿no?, como el caso de Chimú, de Chincha, ¿no? Acuérdate tú que una técnica para acordarte bien este periodo del intermedio tardío es con la, con la letra Che, todas las culturas aquí que hemos estudiado tienen, empiezan con la letra Che, ¿no? O con la doble, la C, ¿no?, y la H. Tenemos a Chincha, a Chimú y a Chachapoyas. Entonces, las tres Che son las culturas que pertenecen al periodo del intermedio tardío, ¿no? Después llegan los Incas. Ya no es intermedio, sino es un horizonte, el horizonte tardío. Y ahí sacaba nuestra historia prehispánica, porque después llegan los hispanos, ¿no? Los europeos empiezan a alterar todo el sistema y cambian y crean otra cosa, ¿no?, que es el virreinato. Y, bueno, ahí empieza nuestra historia ya colonial, que es distinta, muy, muy distinta a la del Perú antiguo, ¿no? O el Perú prehispánico. Hemos visto dónde se desarrollaron, en qué época, aproximadamente en los años 800 y 900 después de Cristo. Ya sabemos qué pasaba en esa época, así lo hemos visto. Hemos visto cómo era su economía, ¿no?, que destacaban ellos en lo que es la agricultura, porque la zona les daba para eso, y también en el comercio, ¿no? Fabricaba muchas vasijas, muchas cestas, muchas canastas y muchos productos a base de maderas o de implementos vegetales que había muchos en la zona, ¿no? Y en la construcción también destacaron la construcción, pues, ¿no?, de ciudades o ciudadelas o construcciones en la cima de las montañas. Y como en esta región de la selva alta, ¿no?, es una zona muy montañosa y las nubes están, pues, prácticamente muy, muy, muy bajo, porque prácticamente como todos los días llueve, ahí están las nubes ahí, ¿no?, esperando alguna precipitación y caen, ¿no? Y como hacían las construcciones de ellos, ¿no?, encima de la cima de las montañas, entonces ellos prácticamente vivían en las nubes, ¿no? Por eso que de ahí el nombre de Chachapoyas se conoce como, o se traduce como los hombres de las nubes o el pueblo de las nubes, ¿no? Y son un poco más recientes, ¿no? Ya, como les decía, estamos entrando a ese periodo ya del intermedio tardío, luego llegan los incas y ya son los años más recientes de nuestra historia. También hemos visto, ahí nos quedamos, ¿no? Nos quedamos ahí en las construcciones, nos quedamos en las construcciones, hemos visto todo eso que hemos comentado aquí. Al final vamos a hacer muchas preguntas, ustedes me tienen que hacer preguntas, ¿no? Alguna duda que tengan ustedes, también alguna participación por ahí, para ir sumando, pues, este, nota, como ya saben, como ya les he comentado. Cada nota, cada clase es una, es una clase, pues, calificada, ¿no? Van sumando nota, se califica cada clase. Muy bien, vamos aquí entonces a continuar con lo que nos habíamos querido. Hemos visto de los Chachapoyas prácticamente todo. La época en la que surgieron, el periodo en la historia del Perú en el cual surge, en qué zona del Perú surgen, en la Amazonía, en la Selva Norte, su economía también, su sociedad también, que estaban, pues, divididos en muchas, muchos señoríos, ¿no? Pequeños estados, ¿no? Estaban los paellas, los moticones, los, este, los, este, los Chachapoyas, ¿no? Que eran el más importante, eran, estaban, pues, divididos, fragmentados en muchas etnias, ¿no? Los Chilchos, todos ellos, ¿no? Pero, el más importante, el que más destacaba, era la cultura, pues, o el pueblo, el estado de Chachapoyas. Y les puse el ejemplo, la comparativa, lo que hemos visto en la historia universal con Grecia, ¿no? Grecia no era solamente un estado, eran muchas polis, ¿no? Muchas ciudades, cada una tenía, pues, sus propias características, su propio dios, su propia cultura, ¿no? Esparta, Atenas, y todas las que hemos visto. Y acá también, en la, en la Amazonía, era algo muy parecido. Habían muchos estados distintos, ¿no? El que más destacaba era, pues, ¿no? Atenas, en el caso de Grecia. Y acá, en el caso de la Amazonía, el que más destacaba, pues, eran los Chachapoyas, por sus construcciones, por su legado, por su importancia que tenían en su momento. Hemos visto ya la arquitectura, ¿no? Sus ciudades más importantes fueron, este, Cuélap, y otras fortalezas se llamaban Gran Pajatén, que al final veremos un poco más de esa ciudad, de sus construcciones, porque está muy, muy vinculada con su religión. Y hablando, pues, de la religión, vamos a continuar esta parte con la forma particular que tenían los Chachapoyas para manifestar sus creencias religiosas. Ellos tenían una costumbre muy particular. Ellos también, así como muchas culturas del Perú antiguo, tenían, pues, no la facilidad de, o la, la, la facilidad, o le daban importancia, pues, no a la momificación, ¿no? Prácticamente todas las culturas del Perú antiguo practicaban la momificación, ¿no? Desde los Mochicas, desde los Chavín, desde los Paracas, que eran los más conocidos con eso. Los Incas también practicaban la momificación. Es decir, que muchos pueblos de la antigüedad peruana, muchas civilizaciones, practicaban la momificación. Ahora, hablando de eso, no recuerdo ninguna cultura peruana que no haya practicado la momificación. Tendría que acordarme bien o investigar, porque la mayoría practicaban, pues, la momificación, pero en distintas técnicas, ¿no? En el caso de los Chachapoyas, ellos no guardaban o no conservaban a sus momias, ni en fardos, ni en bultos, ni bajo la tierra. Sino todo lo contrario, lo ponían en la cima de las montañas también. Era un pueblo que prácticamente vivía en la cima, le gustaba y están en todo lo alto. Y, pues, guardaban a sus ancestros, a sus momias, en unos sarcófagos que tienen esta forma de aquí. Estas cosas de acá que ven ustedes, que parecen estatuas, eran sarcófagos, es decir, ataúdes, ¿no? Donde dentro de estos ataúdes, en cuclillas, se encontraban, pues, las momias de sus ancestros, probablemente de sus gobernantes, ¿no? O de sus líderes comunales, ¿no? Y aquí vemos que estos sarcófagos tenían, pues, la cara de las personas, ¿no? Como reflejando el alma que presenta, pues, ese sarcófago, ¿no? Y algunos vemos aquí que tienen unas calaveritas, ¿no? De algunos sirvientes adentro, ¿no? En el antiguo Perú había muchas clases sociales y estaba muy bien, este, estatificado, ¿no? Estaban los que gobernaban, los sacerdotes, los guerreros y la clase común y corriente, ¿no? Los comerciantes, los agricultores, ¿no? Que eran la mayoría. Y se sabía muy bien cómo, qué rol cumplía cuando estaba vivo con ver su tumba o su sarcófago, ¿no? En el caso de los hechapoyes, por ejemplo, vemos que cuando fallecía alguien importante, se le colocaba a este sarcófago, ¿no? Y empezaban, pues, ¿no? A crear mejores condiciones para recordar a este personaje. Aquí vemos la evolución de los sarcófagos, ¿no? Cómo lo van cubriendo con el tiempo y con las generaciones para hacerle un mejor homenaje, ¿no? Como un mausoleo. Aquí lo vemos específicamente como un esquema, ¿no? Esto que ven aquí, que les mostré, estos sarcófagos, cómo son por dentro. Así como ven aquí, en esta imagen que ven aquí, ¿no? Este es el sarcófago, que prácticamente es de barro, ¿no? Una especie de barro con madera. Y dentro se encuentra, pues, la momia, ¿no? Que, como les decía, lo más seguro era, pues, que eran personajes de una alta jerarquía. Porque cada cierto tiempo se les dejaba, pues, ofrendas. Y no solamente eso, sino que también se le colocaba, en el mismo momento del enterramiento, se le colocaba, pues, algún tipo de producto. Maíz o yuca o alguna cerámica que más o menos daba, pues, importancia, ¿no? A este personaje. Y, bueno, ¿no? Aquí también vemos en la imagen que hace unos años, en una moneda peruana, se recordó este material, este producto, ¿no? Esta construcción en una moneda de un sol, ¿no? Porque es algo muy significativo, ¿no? Para la cultura peruana. Pero lo más extraño y lo más resaltante de la forma de modificar y de poner los sarcófagos de estos personajes o de esta cultura es que ellos no lo hacían, pues, en cualquier lugar. No lo ponían esto en cualquier lugar. No lo ponían en templos ni había cementerios. Lo ponían en la cima de las montañas, ¿no? ¿Para qué? Si ustedes me han dicho, ¿no? Que las ciudades de la antigüedad o las ciudades de los Chichapoyas tenían, pues, este... Estaban construidas en la cima para defenderse. ¿Por qué ponían también a sus momias en la parte alta de las montañas? Uno puede pensar que ya no tiene sentido porque ya están muertos, ¿no? Ya no se van a defender, ¿no? Pero en realidad ponían a sus ancestros en estos sarcófagos y los ponían en la cima de las montañas para que tenga una especie, pues, ¿no?, de presencia en la comunidad, en el Estado, ¿no? Si uno veía y caminaba por ahí en algún momento, veía, pues, en lo alto a sus ancestros y se sentía, pues, protegidos, ¿no? Porque ustedes saben que todas las religiones en la historia del mundo han sido siempre o han estado siempre fundamentadas con la intención de dar una protección, una seguridad, ¿no? De sentirse tranquilos, ¿no? Dar una paz. Todas las religiones se tratan de eso, ¿no? De dar seguridad, de dar paz a las personas, ¿no? Y muchas personas y muchos pueblos en la historia se han dedicado mucho a las religiones porque la religión siempre es como una especie de culto o práctica que hace, pues, que las personas se sientan bien, ¿no? En cada pueblo en la historia, cada pueblo, cada nación tenía sus propios dioses, ¿no? Y se sentían protegidos por esos dioses. Entonces, para sentir esa protección creían esos dioses, ¿no? En el caso de los Chapoyas también ponían ahí a sus ancestros, los ponían en lo más alto para decir, miren, nos están cuidando. Y esos nos van a proteger siempre. Y le empezaban a dar unas atribuciones mágicas y religiosas a esas cosas que estaban ahí, ¿no? Es como decir, ellos nos están cuidando, están ahí, ¿no? Y no nos va a pasar nada. Se convirtieron en una especie de ídolos, ¿no? De las comunidades. Entonces, cada pueblo de la selva como los Chapoyas, los Paellas, todos ellos tenían, pues, sus propios muertos y sus propios ancestros, ¿no? El sacrilegio más grande y el crimen más que no tenía perdón en esta época era, pues, robarte o profanar los mausoleos o los sarcófagos de otra etnia de otro pueblo, ¿no? Porque sería, pues, algo imperdonable, ¿no? Eso era, no tenía, pues, perdón de Dios, ¿no? Era algo, lo más grave, porque cada pueblo tenía eso como lo más sagrado, ¿no? En el caso de la Amazonía, ¿no? Cuando llegan los incas, se encuentran que tenían, pues, una gran cantidad de estos pueblos, ¿no? Una gran cantidad de momias en lo más alto, ¿no? Ellos también se quedaron sorprendidos porque los incas no guardaban sus momias, o sea, también momificaban a sus antiguos incas, pero no los guardaban en lo más alto, pues, no de las montañas, sino lo ponían en templos, ¿no? En el Cusco había un templo llamado el Coricancha, que era un templo cubierto de oro, ya, claro, hasta que llegaron los españoles, porque los españoles vieron el oro y se lo llevaron todo, pero encontraron en ese templo las momias de los incas, encontraron la momia de 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 Chichirroca, de Pachacute, que era la más valiosa, mientras más importante había sido un inca, se le veneraba más a la momia, y la cuestión es que nunca se supo qué es lo que pasó con las momias de los incas. Han hecho muchas investigaciones, han venido mucha gente de extranjero a buscar, han buscado crónicas, han buscado libros, han buscado mapas antiguos y no, no, es como el santo grial, ¿no? De de América, ¿no? Encontrar la tumba, la momia de Pachacute, ¿no? Es como encontrar la tumba, pues, de Alejandro Magno o de Julio César, no es algo que no tiene valor, no es algo pues, bueno, se perdió en el tiempo esas momias, otras crónicas dicen de que los españoles cuando veían eso se quedaron pues horrorizados, ¿no? Dicen, no, hay que darle una cristiana sepultura, ¿no? Ellos tenían su religión también. Entonces, se dan cuenta que cada pueblo piensa completamente distinto al otro porque cuando llegan los incas, para ellos estaba mal esto, ¿no? ¿Cómo van a ponerlo en la cima? Eso ponenlo en un templo. Y cuando llegan los españoles dicen, no, no lo pongan ahí como momias y no entiérranlo como los cristianos, ¿no? Entonces, cada pueblo siempre tiene su propia forma de expresarse, ¿no? Y su propia forma de guardar las cosas, ¿no? Y mucho de lo que sabemos también de los chichapoyas lo aprendimos por los incas, ¿no? Qué genial hubiera sido que Tupal Yupanqui hubiese escrito un libro sobre todo lo que hizo y todo lo que descubrió. Hubiese sido genial, ¿no? Hubiese sido mejor que los viajes de Marco Polo porque él conquistó en el norte, el sur, estuvo en todos lados, ¿no? Si hubiese escrito así como hizo Colón cuando escribió en su diario, si hubiese escrito sobre sus viajes, hubiese sido el libro más interesante de la historia, ¿no? Pero no, no escribió nada. Lo único que sabemos es por lo que otros escribieron por él, Y ya no es tan exacto, ¿no? Otro inca, ¿no? Que empezó a descubrir cosas, por ejemplo, ¿no? Pero lo que yo voy es que siempre más o menos les di estos ejemplos, ¿no? Igual cuando hablamos, de la cultura de Chimú, también les comenté de que también los Chimú fueron conquistados por Tupacu y Pancho, que fue el más grande conquistador, y él sí se quedó, pues, muy traumado, ¿no? Por así decirlo, se quedó, pues, muy en desacuerdo con los sacrificios humanos que hacían allá en el norte. y esto los podemos saber porque españoles escribieron de eso años después, ¿no? En las crónicas, cuando llegaron los españoles, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no? Entonces, como les decía, hay muchas cuestiones que no se sabe y que simplemente lo sabemos porque los españoles escribieron años después sobre eso, ¿no? Pero tampoco es exacto, porque los españoles escriben bajo su propia óptica, ¿no? Y bajo lo que ellos creen, cosa que no siempre es cierta, ¿no? Entonces, tenemos a los chachapoyes que tienen esta práctica, ¿no? Pero, cuando son conquistados por los incas, mantienen aún esta práctica. Aunque a los incas no les parezca y no les guste, igual los dejaban hacer porque ya hemos comentado de que los incas, a pesar de que tenían su propia cultura y su propia óptica, su propia cosmovisión, igual, dejaban que cada cultura haga lo que quiera, ¿no? ¿Quieres enterrar a tus muertos y ponerlos en encima de la montaña? Hazlo, no hay ningún problema. ¿Quieres hacer un culto al dios, a tu dios, que en el caso del chapoy es el dios jaguar? Hazlo, no hay ningún problema. A los chimúes también, ¿quieres sacrificar humanos? Bueno, no me gusta a mí, pero hazlo, es tu reino, son tus leyes. Pero los incas siempre le pedían, ¿no? Danos el tributo a nosotros, al señor, que es el inca, en quechua, inca es señor, dale tributo a nuestro señor y se acabó. Tú haces lo que tú quieres. Entonces, los incas permitieron que los demás culturas, que los demás estados hagan lo que quieran, tengan sus costumbres. Es por eso que muchos de esos sarcófagos se quedaron ahí, ¿no? Era un imperio muy permisivo el tributo incaico, cosa que era muy, muy distinto a los españoles, ¿no? Los españoles no permitían nada, ¿no? Si no es cristiano, lo rompemos o lo enterramos o lo quemamos, ¿no? Por eso que se perdieron muchas cosas, ¿no? Del antiguo, pero en cambio los incas dejaron que cada uno haga lo que celebre como quiera, ¿no? O haga su cultura como quiera. Esa es una gran diferencia importante de destacar. En la cerámica también fueron importantes las, en la cerámica de tipo comercial, ¿no? Estaba hecha, pues, a base de barro, hay una gran cantidad de eso, pues, en la Amazonía y todos ellos, pues, tenían, pues, la función utilitaria, ¿no? En, desde el intermedio tardío hasta la época incaica, que es el horizonte tardío, los últimos dos periodos de la historia prehispánica, la cerámica ya no va a ser artística, sino la cerámica va a ser utilitaria. Cuando yo digo utilitario, significa que lo usan para el comercio o está pensado para que sea un artículo del hogar. No lo hacen con una intención artística. Mientras más atrás vamos en el tiempo y vemos las culturas más antiguas, vemos que esas culturas sí tenían un empeño importante por hacer buenas obras de arte con su cerámica, como los chavinos, como los mochicas, ¿no? Los mochicas hicieron obras de arte con las cerámicas, ¿no? Y, bueno, conmigo no han visto la cultura mochica, pero más o menos se acordarán por ahí algunas veces, de repente, ¿no? Hace unos meses que vieron esa clase, que los mochicas hacían retratos, pues, con la cerámica, ¿no? Los famosos guacos retratos. Y muchos de ellos están considerados bajo los cánones del arte clásico, ¿no? Están en muchos museos en todo el mundo, ¿no? Hacían rostros y hacían cosas y contaban historias. Se comunicaban con dibujos, ¿no? Que eran los famosos pictogramas o la iconografía, ¿no? Y hacían historias y novelas y obras en sus cerámicas, ¿no? Pero eso ya, esa moda de hacer obras de arte con las cerámicas se va perdiendo mientras más pasa el tiempo. Y llegamos al año 800, la época del intermedio tardío, luego llegan los incas y eso ya se pierde. Los incas no van a hacer obras de arte en la cerámica, hacen una cerámica solamente para lo que necesitan, para guardar chicha, para guardar alimentos, maíz, ya no para hacer obras de arte. Por eso que son un poco más sobrias, más sencillas, ¿no? Esa es la filosofía, las técnicas que había, pues, en este último periodo, ¿no? Tanto en el intermedio tardío como en el horizonte tardío, ¿no? Ahora, con respecto a su religión, también quería volver acá. ¿Quiénes eran los principales dioses o las principales divinidades de los antiguos chachapoyas? Dos dioses muy importantes. La serpiente y el jaguar. ¿Habían jaguares en la Amazonía? Por supuesto, hasta ahora hay jaguares acá en la Amazonía peruana, pero acá en el Perú no le llaman jaguar, sino le dicen otorongo. Ustedes por ahí han escuchado ese animal, tal vez, ¿no? En algún lugar. ¿Qué cosa es el otorongo? Ese jaguar, ¿no? A veces uno piensa que esa palabra, pues, es un poco más sencilla y no pareciera que hablamos del mismo animal, pero sí, el otorongo, un jaguar. Ese animalito, pues, ¿no? Que es el gran felino de la Amazonía, ¿no? Ningún otro felino es más grande en el Perú que el jaguar, ¿no? Jaguar, pero no el jaguar que hay en ese negro, esa pantera, sino el jaguar que tiene pelaje amarillo y puntitos marrones o negros, ¿no? Parecido al tigre, pero con manchas, ¿no? Circulares en todo el cuerpo. Ese animalito es el jaguar. Es un gran felino, ¿no? De la familia de los felinos grandes, ¿no? Como los tigres, como los leones. Es el más grande depredador de la Amazonía, ese animal más temido. Si en la selva te encuentras con el jaguar ya fuiste, es el, es, así como en África está el león, es el rey de la selva ya, acá en la Amazonía el jaguar es el más grande, nadie le puede hacer frente. Es el animal más grande, es el felino más, más este, más temido y más feroz, ¿no? El jaguar, que acá lo, que acá lo conocemos como el otorongo, ya. Ese jaguar, que también el nombre otorongo viene de, de los, de los dialectos y los idiomas que hablaban en la Amazonía, ¿no? Ese jaguar era un animal sagrado, un animal que le vendían culto, ¿no? Entonces, la religión de los antiguos pueblos de la Amazonía como los chachapoyas era una religión politeísta, creían en muchas divinidades, que esas, esos dioses tenían forma de animales y a esos mismos animales se les, se les rendía culto, ¿no? El más importante de ellos era el jaguar y luego estaba la serpiente. ¿Por qué les quise mostrar esta imagen de acá, de esta construcción? Porque ellos hacen, ellos adoraban a su, a su, a sus dioses, a los animales y tomaban muchas de sus, de sus características y lo, y lo impregnaban en sus, en sus templos o en sus ciudades. En el caso, por ejemplo, de Gran Pajatén encontramos esto de acá. Ven aquí, por ejemplo, que como un zigzag, ¿no? Una flecha arriba, una flecha abajo. Esto de aquí se ha interpretado como que estaban haciéndole un homenaje a la serpiente. O sea, cuando ellos hicieron esto de acá, estaban haciendo un dibujo. Esto de acá era una serpiente. Y vemos aquí qué cosa, a hombrecitos sentados, ¿verdad? Con una gran corona. Esto de aquí, ¿qué cosa simbolizaba? Que las personas le estaban riendo oculto a las serpientes. Y en la iconografía peruana, la iconografía andina, cuando hablo de andino, me refiero a las culturas pre-incas, para hacerlo mucho más sencillo. En la iconografía, o sea, en los dibujos de los antiguos peruanos, el orden era muy importante. Mientras estaba arriba, simbolizaba que era más importante. Y cuando estaban abajo, también. significaba que era gente ya menos importante. O también se simboliza el mundo de arriba, el mundo de los dioses, y el mundo de las personas acá abajo. Es que no es porque a veces parece que se le halaga mucho a las culturas peruanas, o personalmente yo siempre estoy halagando a las culturas peruanas, pero no es porque yo sea peruano, pero objetivamente las culturas peruanas son realmente muy avanzadas para su época y tienen mucho, mucho, mucho por dar y mucho por conocer. La iconografía de los antiguos peruanos es una ciencia aparte, que muy poco también se ha estudiado. Y algún día se tomará mucho valor, porque es todo un lenguaje los dibujos de los antiguos peruanos. Y hay muchas cosas que podemos pues empezar a leer, a traducir en base a sus dibujos, ¿no? Los más grandes dibujantes en Perú antiguo eran los mochicas, que dibujaban pues escenas de batallas, escenas de dioses, y lo hacían muy bien, ¿no? Personas así como dibujos, ¿no? Incluso hacían animaciones. Ya ese es un tema muy complejo para hablarlo ahora, pero a lo que voy es que los dibujos de los teóperuanos tienen su propio significado, tiene un porqué. En otras culturas del pero antiguo, cuando se ven escenas donde dibujan a personajes más grandes que otros, eso significa que te está comunicando algo el dibujo, que la persona con el tamaño más grande era más importante. Las personas chiquititas que estaban por ahí eran sirvientes, eran soldaditos, eran artesanos, gente sencilla. y encima de esa gente grande se encontraban los dioses. En este caso, con esta idea que te he explicado, podemos entender un poco más este dibujo de acá, que lo hicieron no en una cerámica, no en un papel, sino en la pared. Vemos a gente sentada elevándose las manos, ¿verdad? Como cargando o haciéndole ¿no? Una, pues este, ¿cómo le llaman esto? Una, un reconocimiento, un homenaje a esto de acá. ¿Y qué cosa es esto de acá? Es la serpiente. Y con esto ya te está explicando de que los antiguos chabachapoyes creían en la serpiente y lo tenían como un protector, ¿no? Ustedes también han visto que muchas serpientes tienen pues estas marcas así en zigzag también, ¿no? Ese era el aspecto que tenían los antiguos chabachapoyes por las serpientes y no solamente por ese animal, sino que acá también encontramos otro homenaje a sus dioses o a sus divinidades. Como por ejemplo esto de acá, que también es un zigzag, ¿no? Que parecen unos rombos, ¿no? Acá aparecen varios rombos, ¿no? Uy, esto de acá ¿qué simboliza? Simboliza algo muy interesante, los ojos de los jaguares, los ojos de los felinos. Cada cultura en el Perú tiene su propia forma de dibujar a sus divinidades, ¿no? En el caso de los chachapoyas, como creían y como le tenían culto al jaguar, le hacían homenajes en sus construcciones. Una de estos homenajes es los ojos. Esto de aquí, esta forma de aquí, recuerda o es un homenaje a los ojos del jaguar, que son así, ¿no? Como los felinos. Entonces, cuando ellos pasaban por sus ciudades y caminaban por acá, veían esto y se entiende al respeto, ¿no? Porque ¿cómo describir la impresión que tiene una persona cuando ve de frente a los ojos a un jaguar? Tú ver de frente a los ojos a un jaguar es algo indescriptible para nosotros, ¿no? Y en esa época era mucho más, ¿no? Ver un jaguar a los ojos era porque o te vas a morir o porque son los últimos ojos que vas a ver en tu vida, ¿no? Y eso causaba mucho temor y mucho respeto, por eso que ellos le hacían homenaje de esta forma, ¿no? Dibujando ojos de jaguar en sus construcciones. Todo esto está relacionado con el arte y con la creencia de los antiguos chachapoles. Bueno, chicos, nos quedan ocho minutazos. Vamos a retomar, vamos a ver acá la sala y ya saben que es el momento para sus preguntas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sobre la clase? A ver. ¿Preguntas? Ah. Cuando estábamos en la clase anterior y había una pregunta que no contestamos que la dejaron acá, igual todas las preguntas igual yo las recuerdo y las considero. Una pregunta era ¿cómo hicieron para llevar esas piedras allá? O sea, porque hacían construcciones de piedra en la cima de la montaña, ¿verdad? ¿Y cómo hacían para llevarlo hasta allá arriba? Es más o menos lo mismo que pasa con Machu Picchu, ¿no? Igualito, ¿cómo hicieron para llevar allá? Y es algo muy curioso porque toda la gente se comía la cabeza pensando ¿cómo hicieron para llevar las piedras hasta arriba, ¿no? En el Machu Picchu y acá también en la selva, ¿no? En los Chachapoyos. ¿Cómo hicieron para llevar desde abajo hasta arriba? Pero lo más lo más loco es que los últimos o lo más interesante es que en los últimos años se está descubriendo de que en realidad la mayoría de las piedras no las subían sino que ya estaban ahí arriba. Tomaron las piedras y estaban ahí y empezaron a usar y enterrar y hacer más construcciones por debajo y empezaban a levantar esas construcciones. Entonces, no es que las cargaban en todos los casos, en todos los casos, sino que iban arriba y buscaban y piedras y enterraban y los sacaban y ahí mismo ya construían. Era un poco más práctico, ¿no? A ver, ¿cuál compartían, qué ramos culturales compartían los Chachapoyos? ¿Compartían, pero con quién? ¿Con qué ramos culturales compartían los Chachapoyos? No entiendo bien esa pregunta. ¿Qué ramos culturales compartían los Chachapoyos? Bueno, los Chachapoyos eran un estado. En esa zona que les he comentado de la selva norte había muchos estados, ¿no? La pregunta era, o sería, ¿no? ¿Con qué? Ah, ¿qué diferencia hay entre los sarcófagos y los mausoleos Chachapoyos? A ver, un mausoleo es como una tumba, pero más decorada, ¿no? Como cuando tú vas al cementerio y encuentras a veces tumbas que tienen ángeles y cosas así como estatua, ¿no? Ya es un mausoleo. Un mausoleo es cuando una tumba está muy decorada. Bueno, la diferencia esencial es que, a ver, lo más resaltante y lo que te puede servir más adelante en un examen es que los Chachapoyos, a diferencia de los pueblos vecinos, es que ellos ponían a sus momias en la cima de las montañas, cosa que ninguna otra cultura hacía. Porque, por ejemplo, los paracas, que ya no existían en esta época, lo enterraban, ¿no? Lo ponían debajo de la tierra. Los incas ponían a sus momias en templos. Los, los, este, los chimú y los mochicas ponían a sus momias en los templos, en las pirámides. Entonces, cada pueblo, cada cultura era distinta, ¿no? Y ponían a sus muertos en lugares distintos, pero los Chachapoyos los ponían en la cima de la montaña. Eso es lo más, ese rasgo más, este, característico y lo que hace diferente a la cultura, a las culturas amazónicas, ¿no? Chicos, recuerden que tienen que estar con la cámara encendida, me estoy olvidando. Estoy revisando quién está con la cámara encendida porque es obligatorio, ¿ya? Muy bien, muy bien, chicos, ahí está. Estoy viendo quién está con su cámara encendida. A ver, a ver, a ver, acá hay preguntas que no he contestado. Existen otorongos en África, otorongos y jaguar, jaguars hay en Centroamérica, en Norteamérica también, en la selva, y también en África y panteras, que son como los jaguares pero un poco más grandes y más oscuros. Pero el jaguar así amarillo con manchitas es netamente pues amazónico, ¿no? Solamente se encuentra en la Amazonía, ¿no? ¿Por qué ponían encima de la montaña a sus muertos? Ah, ya, lo ponían en la cima de la montaña a sus ancestros para que se sientan protegidos, para que cuando pasen por ahí digan ellos nos están cuidando, nos están viendo y estamos pues protegidos por ellos, ¿no? Es como cuando tú en tu casa o en la casa de alguien has visto que de repente también la gente suele poner a cuadros de sus abuelitos que ya han fallecido o de sus familiares antiguos, ¿no? Es para recordarlo y para sentirse que están en compañía, ¿no? Eso es un rasgo muy humano que hasta ahora se ha quedado en muchas culturas y los chichapollas pues hacían eso para recordar y decir, miren, ahí están, nos están cuidando. Actualmente eso lo veíamos como algo muy, ¿cómo sería la palabra? Algo muy este, maquiavélico o muy este, ¿cómo llamarlo? Muy raro, ¿no? Ya no sería eso por nuestra forma de vida y por nuestra creencia, ¿no? No pondremos nunca a los muertos en lo más alto, ¿no? Ahora se entierra, pues, según la tradición cristiana que es la mayoría acá en el Perú, ¿no? Pero en esa época cada cultura tiene su forma propia de enterrarlo, ¿no? Muy bien, chicos, excelentes sus preguntas, está muy bien su participación. Felicito al chico que han participado, a los que han hecho preguntas, a los que han respondido preguntas también, a los que están con su camión encendida, todo eso está, se está considerando como nota y este, bueno, chicos, no sé si hay más preguntas, ya se viene la, lo que es este, no, ya acabaron los exámenes mensuales, ya se vienen los, los mesales de cada dos semanas, bueno, chicos, el día de hoy creo que también les quiero anunciar de que es el, el concurso de los talentos, ¿no? A las dos de la tarde, conectes ahí, y bueno, chicos, no tengo más que decirles, estudié, hice bastante, la tarea la encontrarán en la plataforma, como siempre, tiene las máximas hasta el día domingo, a ver, pero fueron temas solo un, crees, a ver, a ver, una preguntita, un minuto, antes de irnos, pues una pregunta, ¿cuál fue el tema solo usted creen? A ver, hace una pregunta sobre los extraterrestres, hay muchos vínculos, o mucha gente cree que hay muchos vínculos entre los extraterrestres y las culturas antiguas, pero si me preguntan a mí como opinión personal, ya para acabar la clase, yo creo que es estadísticamente probable y posible de que existan vidas en otros planetas, porque el universo es extraordinariamente de vasto, ahora, que alguna vez hayan tenido contacto con otras culturas antiguas, como algunas creen, eso es algo muy improbable, es algo casi imposible, no hay prueba de eso, ¿no? Algunos creen que no hace años vino ovnis y se conectaron con los egipcios o con los mayas, ¿no? En muchos canales hay muchos documentales de eso, pero no, no hay prueba de eso y solamente son ideas de algunas personas, ¿no? Pero de que puede haber estadísticamente fuera de nuestro mundo vida, claro que sí, ¿no? Hay solamente en nuestra galaxia algo de cien, no, algo de mil planetas, posiblemente habitables por la vida, ¿no? Es decir, como que hay como que mil tierras fuera de la Tierra, o sea, hay mil planetas muy similares a la Tierra donde podría haber vida, ¿no? Entonces, estadísticamente sí es posible, ¿no? Aún no nos hemos conectado ni ellos con nosotros, pero no es improbable, es muy probable, ¿no? Pero que se hayan conectado antes con las personas en la historia, en el mundo, no, eso sí es imposible, ¿no? Por ahora no hay prueba de eso, ¿no? Bueno, a veces son temas que aparecen, ¿no? Y son buenos siempre comentarlos, ¿no? Bueno, chicos, entonces, ya está, nos vemos el día, no, nos vemos la próxima semana para Estrella Universal, cuídense bastante jóvenes y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Chao.